Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED. Yo soy su servidor, Rubén Herrera. Y en esta lección vamos a aprender acerca de las ecuaciones. Vamos a ver unas ecuaciones muy básicas, muchachos. En esta lección lo que quiero hacer o mi meta es simplemente dar una explicación muy básica de cómo funcionan las ecuaciones o cuál es la finalidad de las ecuaciones. Voy a utilizar ejemplos muy fáciles. La finalidad de las ecuaciones es de encontrar el valor de las variables en álgebra. Por fin, por fin. Ahora sí vamos a ver unos ejemplos en clase donde tenemos que encontrar cuánto vale una variable. En una lección pasada aprendimos que en álgebra una variable es una letra que contiene un valor cuyo valor no sabemos pero que lo necesitamos. Bueno, pues ahora sí vamos a encontrar ese valor. ¿Ok? Vamos a, y vamos a, para esto vamos a hacerlo con unas, unos ejemplos de ecuaciones muy, muy básicas y muy simples. ¿Ok? Más que nada, quiero repetir esto, quiero enseñar nada más a los fundamentos o el propósito principal de las ecuaciones y es nada más y nada menos que encontrar el valor de las variables. ¿Verdad? Entonces, con estos ejemplos muy sencillos, quiero por ejemplo explicar, ¿verdad? Por ejemplo aquí, 23 más x es igual a 25. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de x? Bueno, el valor de x, aquí veo que x es una variable. ¿Cuál es el valor de x? No lo sé, pero sí sé que si al 23 le sumo x va a ser igual a 25. Esto quiere decir muchachos que el valor de x tendría que ser igual a 2. Y bueno, ya resolví esta ecuación. El valor de x es igual a 2, 23 más x es igual a 25, entonces x es igual a 2. Y ya, ya terminé, ya resolví esta muy pequeña ecuación. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Aquí tengo 10 menos y es igual a 5. ¿Cuánto vale y? No sé, pero yo sé que si tengo 10 y me quitan y o lo que tenga y, me voy a quedar nada más con 5. ¿Verdad? Esto quiere decir que y tiene que ser igual a 5. ¿Verdad? O también pueden decir que es igual a 5 negativo. ¿Verdad? Pero en realidad, como nada más estamos hablando aquí de la y, entonces esta resta ya le está dando el valor negativo, ¿Verdad? A la y, entonces ya no podemos decir que la y es igual a 5. ¿Verdad? Y pues no hay ningún problema. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora aquí tengo que 6a es igual a 60. En una lección anterior muchachos, aprendimos que esto aquí, 6a es un término, es un término algebraico y sabemos que aquí el coeficiente 6 y la variable a, ¿Qué están haciendo? Están multiplicando, se están multiplicando. Bueno, no sé cuánto vale a, ¿Verdad? Pero yo sé que si a 6 le multiplico a, me va a dar igual a 60. Entonces esto quiere decir que a es igual a 10. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora aquí tengo que 10 es igual a x más 5. Sí, como podrán ver muchachos, se vale también invertir el orden, ¿Verdad? El orden de las ecuaciones. Ahora se fijan que aquí tengo la respuesta primero y luego tengo aquí la operación, ¿Verdad? O la expresión algebraica, ¿Verdad? Es al revés, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo, nomás que en vez de ir izquierda a derecha, voy a ir de derecha a izquierda, ¿Verdad? 5 más x es igual a 10. ¿Cuánto vale x? No sé, pero yo sé que si a 5 le añado x, el valor de x, me va a dar como resultado a 10. Esto quiere decir que el valor de x tendría que ser 5. ¿Ok? Muy bien muchachos. Entonces vamos a ver otros ejemplos, vamos a seguir con más ejemplos. Ahora aquí tengo que x sobre 6 es igual a 8. Para esto muchachos les voy a enseñar un pequeño truco que yo utilizo. ¿Ok? Tengo que, no sé cuánto vale x, pero yo sé que si a la x lo divido a la x entre 6 me va a dar igual a 8. Entonces, bueno, esta es una fracción, pero fracciones acuérdense que también representan divisiones. Y en este caso de esta ecuación estoy representando una división, ¿Verdad? Entonces, aquí tengo que x sobre 6 es igual a 8. O, ¿Verdad? Lo que el valor de x, que no sé cuál es, pero si lo divido entre 6 me va a ser igual a 8. Ahora, aquí viene mi truco o el consejo que yo les quiero enseñar muchachos. Cuando tengan este tipo de ecuación y tengan la variable arriba, cuando la variable esté arriba, entonces los dos números que estén aquí abajo, el 6 y el 8, los van a multiplicar. ¿Ok? Cuando la variable esté arriba, los números de abajo los van a multiplicar. 6 por 8 es igual a 48. Esto quiere decir que x es igual a 48. Y lo podemos justificar, porque si ponemos nuestro 48 aquí, 48 entre 6 es igual a 8. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora en este ejemplo tengo a 12z que es igual a 3. Ahora si se fijan en este ejemplo, muchachos, ahora la variable está abajo, ¿Verdad? En la fracción, no arriba. Entonces, ahora aquí viene mi truco o el consejo que yo les quiero dar. Es un tip. En este ejemplo de arriba, si se fijan, cuando la variable esté arriba, los números de abajo los multiplicamos. Ahora, en este ejemplo, vamos a hacer lo contrario. Cuando la variable esté abajo, los números que están aquí arriba, entonces los vamos a dividir. Así es. Entonces, ¿Cuánto es 12 entre 3? 12 entre 3 es igual a 4. Esto quiere decir que z es igual a 4. ¿Verdad? Porque, y lo puedo justificar, porque si pongo mi 4 aquí abajo y pongo 2 entre 4 es igual a 3. Muy bien, muchachos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora aquí tengo el mismo ejemplo, pero ahora fíjense que ahora aquí el 3 es negativo. ¿Verdad? Entonces, lo que tengo que hacer, muchachos, voy a seguir el mismo consejo, el mismo tip que yo les dije. Los números de arriba se van a dividir cuando la variable esté abajo, pero también vamos a tener que seguir, sí, ya saben, la regla de los símbolos, que es la regla que yo sé usted, que ustedes adoran. ¿Ok? Entonces, voy a, voy a dividir el 12 entre el 3, ¿Verdad? El 12 entre el 3 es igual a 4, pero acuérdense que también que un positivo dividido entre un negativo o positivo y negativo es igual a un negativo. Esto quiere decir, muchachos, que c va a ser igual a menos 4 en este caso. ¿Ok? Muy bien. Y estas son ecuaciones muy sencillas. Este, después, ¿Verdad? Probablemente, después en otra lección vamos a proceder a hacer ecuaciones más difíciles, un poquito más difíciles, más intensas. En esta lección, esta lección fue muy fácil porque lo único que quiero dar a entender, quiero dar a entender la, la fundación, ¿Verdad? O el propósito principal de las ecuaciones que es nada más y nada menos que encontrar el valor de las variables. Es como un juego. Pero, pues, bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta lección. Si les gustó este video, por favor, háganle por ahí, háganle me gusta en, en el, en un botoncito que está por ahí. Si no les gustó la lección, bueno, pues, les pido que no hagan nada, por favor. Y, pues, bueno, muchas gracias una vez más y que, tengan un muy buen día. Bye.